Se dio a conocer lo de mi manifestación de bienes y de inmediato salió de que di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor y es cierto, yo la recibo porque ya me corresponde y aquí aprovecho a aclarar de que el apoyo a los adultos mayores es universal, es decir, es a todos los adultos mayores. Los programas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en la época neoliberal siempre se daban de manera focalizada, supuestamente para atender a los más pobres, nunca se atendió a los más pobres, pero en su concepción era nada más a cierto sector. ¿Por qué esto? ¿Por qué no universal? Porque las políticas neoliberales en esta materia querían desaparecer uno de los logros más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el estado de bienestar que se estableció, que se aplicó en los países europeos. y una característica del estado de bienestar es que son derechos universales. Parte de la crisis actual de Europa tiene que ver con el desmantelamiento del estado de bienestar, que fue de las mejores cosas que surgieron en Europa, repito, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué consiste el estado de bienestar? En que el ser humano tiene protección desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Tiene protección, es una responsabilidad del estado. Por eso, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la pensión, de manera universal. Es un estado que protege a las personas. En Europa, todavía en algunos países, porque no lograron desmantelar por completo, el estado de bienestar, al llegar a una determinada edad, ya se tiene el derecho a la pensión. Si haya trabajado en una empresa o no, sea pobre o sea rico, es un derecho. Pues lo mismo es el derecho a la pensión, es universal, es a todos. Aquí han venido personas que tienen mucho dinero y me dicen, yo no voy a usar la tarjeta, no lo necesito. Y yo les digo, pues eso depende de ti, pero es un derecho. Aunque tengas dinero, ya tienes la edad y ya contribuiste. Con tu trabajo en el desarrollo del país y es una retribución, una recompensa para que puedas recibir algo y muchos puedan vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Entonces, son derechos universales. Entonces, yo no puedo decir no lo recibo, Dios sí, a mí me va a ayudar porque yo no voy a recibir pensión de el gobierno como recibían los anteriores presidentes. Voy a a reunir mis tiempos de trabajo para recibir mi pensión del Issste que tiene un tope y de eso voy a vivir porque no soy millonario. Porque nunca he tenido en mi vida el propósito de acumular riqueza. También para que nadie se ofenda. Y siempre lo digo, no todo el que tiene es malvado. Hay mucha gente que ha hecho su patrimonio con trabajo, con esfuerzo, de conformidad con la ley y merece respeto. Yo estoy en contra de la riqueza mala vida. Estoy en contra de la corrupción. Y tengo como filosofía el que más allá de lo material la felicidad se puede obtener actuando con humanismo. La felicidad no solo son bienes materiales, no es dinero, no son títulos, no es fama pública. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Entonces, yo voy a vivir de manera modesta y voy a escribir un último libro antes de irme que ya va a ser el último que tiene que ver con asuntos políticos. Te lo voy a dirigir a los jóvenes donde voy a transmitir conocimientos y experiencias que les pueden ser de utilidad para los que se dediquen al noble oficio de la política. Del libro anterior que comenté que había yo obtenido tres millones de pesos en efecto, pero sí se manifestó nada más que ese dinero como otro mi sueldo lo administra Beatriz. que yo no tengo, o sea, no, no uso, pues ella me me administra a mí, da lo que necesito. Entonces, sí se manifestó, no sé si tengas ahí la, porque dijeron que no había yo dado a conocerlo el dinero y ahí está. ¿Cuánto es lo que me rayé con este último libro? este se vendió no sé, pero como 300, 400 mil ejemplares. Ya voy a pedirle el último corte a la editorial porque me dan por cada libro 12%. ese es el contrato. No es mucho. ¿Sí está ahí? un millón 716, sí. y aquí está el libro. Sí, pero lo de Beatriz, porque es que la declaración me decían incluye sí. Esto debe ser de mi salario. Sí. 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 ¿No está? ¿No está? Yo sigo siendo yo. O sea, habla de los ingresos declarados al nombre de la pareja, pero no están ahí señalando. Hay que verlo. Pregúntale ahora para ver si antes de que termine la conferencia se aclara. Pero sí pagamos y este recibimos eso y pagamos todos los impuestos por eso este a la editorial. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien.